Aquí seguimos con mucho más de Trendeando y antes de la pausa estamos hablando de ¿Quién? Marc Anthony Marc Anthony, señores De todo el fin de semana hemos hablado de Marc Anthony Sí, es sin duda la tendencia, ha sido sin duda la tendencia durante los últimos días No solo porque fue galardonado como la persona del año por el Latin Grammy Tuvo una presentación impresionante con Jennifer Lopez Se besó con su expareja Jennifer Lopez Los conciertos de Miami Los conciertos de Miami Pero sin duda la noticia del fin de semana tiene que ver con su separación, con su divorcio Confirmado con la modelo venezolana Shannon de Lima Todo el mundo se estaba preguntando qué pasaba Es más, el viernes aquí en el programa nos hicimos la pregunta Les hicimos la pregunta a nuestro invitado, a Harry, que estaba con nosotros Y le decíamos ¿Qué pasó? Porque ella no se presentó en la gala a persona del año En las redes sociales ahora habla por sí mismas En las redes sociales no había una sola foto junto a Marc Anthony Y hace días también se decía que ella ya no estaba con su anillo de matrimonio Se confirmó el fin de semana señores la representante de Marc Anthony Que ellos dos decidieron ponerle fin a su matrimonio Ellos se casaron recordemos en el 2014 Sí, ellos se casaron en el 2014 en casa de Campo, República Dominicana Vamos a empezar por el comienzo, Nandi Porque también en su aniversario, que fue hasta hace escasas dos semanas La bola se empezó a correr porque no la ven ni con su anillo ni con él Ella supuestamente pasó su aniversario y o cumpleaños sola Entonces, epa, ¿qué está pasando aquí? Ya ahí se empezaron a encender las alarmas ¿Por qué no decirlo anteriormente? Y esperar a que pasara esto A que pasara el beso Es una apremiación tan importante En una apremiación a personalidad del año Que su esposa no asistiera Y es que presuntamente Ya tanto el portal TMC Como muchos medios de comunicación Han dado la definitiva Que ellos se divorciaron hace dos meses En casa de Campo, República Dominicana Firmaron el divorcio Ya que habían sido casados ahí Ahora, la pregunta y para mí es lo más importante Bueno, esto no se había dado a conocer Ellos lo habían querido mantener de esa manera Muy bien Pero entonces no haces lo que hicieron en ese momento del beso Para causar polémica Porque ¿dónde está el ejemplo? O sea, nadie lo sabe ¿Qué mensaje quieres mandar al público? Los hijos O sea, hay mucha gente de por medio Así que yo creo que estuvo muy mal hecho Mucha gente y es lo que no me gustó Te voy a ser muy honesto Como la gente ama a Jennifer López Y a Marc Anthony como figuras, como celebridades Les aplaudieron el beso Para mí está totalmente mal hecho Christian, una falta de respeto De todo punto de vista Y para el público Han debido primero dar la noticia Oye, sí, estamos divorciados Y después hacer la gracia Porque después, ¿por qué sale Marc Anthony Besándose con todo el mundo? Diciendo que un beso no cuenta nada De acuerdo Y quiero resaltar algo Que la manager de Marc Anthony Ha sido tajante Porque la pregunta de todos ahora es ¿Va a volver Marc Anthony y Jennifer López? Ellos han dicho Esto es algo Ellos ahora mismo están unidos Primero por sus hijos Y van a estar unidos toda la vida Pero ahora es un tema profesional Ellos acaban de lanzar Están promocionando Su más reciente sencillo Y él va a seguir trabajando con ella Porque él está produciendo su disco Dicen que hoy Marc Anthony Está completamente devastado Porque con este sería el tercer matrimonio Que termina en divorcio Que termina en fracaso Y que hoy él se pregunta ¿Cuál es el error? Porque después de tantos errores Uno tiene que reflexionar ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Y ha llegado a la conclusión De que se apresura demasiado No puede permanecer tiempo solo Y no reflexiona Porque él se casa con Jennifer López Mucho después de que terminó A los dos meses A los dos meses Con Jennifer López Tal cual Y le pasó exactamente con Jennifer López Lo mismo que con su anterior esposa Entonces lo que le dicen Es que no tiene tiempo de pensar De meditar y de reflexionar Sí, pero que evidentemente Nosotros estamos endiosando A un artista que se lo merece Es merecedor de tanto Las premiaciones que le dieron en los Grammys Como de muchas otras cosas Porque es un gran músico Compositor y productor Ahora Lo que no estamos viendo Es también el lado oscuro de la historia Porque ese divorcio De Marc Anthony y Jennifer López Sencillamente porque Ella no aguantó Sus problemas de alcohol Y sus problemas de estupefacientes Que también este señor tiene En su haber Entonces aquí también Hay un problema serio Con respecto a las mujeres Porque supuestamente Su primera esposa También se divorcia de él Por su problema de alcoholismo Y esto no sale a la luz pública Nadie es capaz de decirlo ¿Por qué? Porque en Dios estamos Un marcando En Dios yo considero Que aquí hay que poner El peso en la balanza Y hay que ver Que está pasando También ella dijo Que él lo consideraba Públicamente Su alma gemela Y él dijo que él la quería Como una hermana Entonces aquí hay Demasiada enredo Cuando ellos empezaron a cantar Ojo Que aquí debo hacer un stop Una canción espectacular Y una presentación Maravillosa Que tuvieron los dos Este De hecho fue la mejor De la noche Y la gente empezó Y la gente empezó a gritar Besos De hecho que ni siquiera La dejaron hablar a ella Este coro Se escuchó Tanto en televisión Como dentro del recinto Era algo avasallante O sea No podía escuchar Lo que decía Jennifer López Lo que dices Mario ¿Dónde está la doble moral? Porque la gente O el público No sabía que ellos Estaban divorciados Y estaban pidiendo el beso Claro Porque es el morbo Es el morbo del público El volver a ver a estos dos A soñar con estos dos juntos Porque fueron a pareja En su momento Porque en el 99 Cantaron una canción Donde decían que se amaban Pero él estaba casado Con otra persona Después se juntan Tienen dos hijos Es una historia De telenovela Como a todos les gusta Y a la gente le gusta Y Jennifer López Sabe que a la gente Le gusta eso Y por eso es lo que hizo A mí me parece Que Mark Anthony Lo cogió un poco Desprevenido Y él obviamente No iba a ser En ese momento grosero Y echarla hacia atrás Creo que ahí Le quiero dar un poco De permisividad A él en ese caso Porque siento que Él nos ha esperado El beso Y lo que estábamos hablando Al final de cuentas J-Lo se llevó la noche Que no era su noche Esa era la noche De Mark Anthony Y de muchos otros artistas Que estaban nominados Lo cierto es que Es un momento De reflexión Para Mark Anthony Para nadie es fácil Terminar una relación En este caso Son tres relaciones Que han terminado El divorcio Así que de todo malo Tiene que salir algo bueno Y ojalá esto le sirva Y le deseamos lo mejor Y le deseamos lo mejor Porque es un gran músico Ya a nivel personal No lo conocemos Y cada quien tendrá Un proceso que seguir